Ya no llores corazón, no seas cobardes Ay que no ves lo que me haces padecer Ya no llores corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no verbales Pero no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres, con tu llanto, regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso, tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí preparaste En mi niño, yo te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, con la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi dolor Mujer traidora, ahí te dejo mi dolor